Yo vivo con mi madre y mi hijo pues adolescente, ha sido muy importante el teletrabajo porque tengo más tiempo para ellos, compartimos mucho. Hay que saber en qué tiempo se está trabajando, en qué tiempo está la familia compartiendo. Para aquellas personas que están en el trabajo por su grado de concentración, porque ayuda a estar permanentemente quienes necesitan el acompañamiento de los hijos porque están en problemas de discapacidad, tienen un problema de salud como es el caso que yo tengo con Luz Marina Jiménez. Desde que el municipio de Medellín implementó el programa de teletrabajo siempre me inquieto, sobre todo porque soy mujer cabeza de familia y requería estar más tiempo en casa porque tengo un adolescente de 14 años y hay que manejarle una enfermedad que tiene, manejarle tratamiento y citas constantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!